Estamos aquí en el Iramente, ustedes pueden ver todo el tratamiento que se ha hecho a los taludes con el concreto, con la malla, con la conducción del flujo que se acumula en la montaña para que pueda correr hacia los drenajes. Sin embargo, estos son tragos de mitigación que sirven para minimizar el riesgo o la dimensión de cualquier fenómeno que se pudiera dar desde el rote. ¿Por qué se da el fenómeno? ¿Cómo lo atendemos? La empresa que tiene a su cargo la ejecución del tramo, ellos son los responsables de hacer todas las reparaciones pertinentes. Estamos hablando de que ellos van a reparar lo que haya sucedido, estar haciendo sus evaluaciones para poder fortalecer algunas partes donde nosotros consideremos o ellos consideren de mayor riesgo, ya que este es un terreno arcioso, arenoso y con mucha roca. Yo les diría que estemos totalmente tranquilos, que por la parte de la ejecución de la obra, incluye todos esos trabajos de garantía. Cuando se recepciona y se liquide el proyecto, tenemos alguna buena cantidad de meses más, que son 18 meses, de garantía donde la empresa sigue siendo responsable. De todas formas, al terminar este periodo de garantía, el tramo carretero pasa a administración de Covial para su mantenimiento y es ahí donde ya se le va a atender cualquier tipo de emergencia.